Los paraguas no ayudaron. Decenas de británicos tuvieron que correr a refugiarse de las lluvias que golpearon Londres. En algunos lugares cayó el equivalente a un mes de lluvias en un día. Las precipitaciones, vientos y tormentas eléctricas paralizaron el tráfico terrestre y los servicios de trenes. En el aeropuerto de Heathrow, varios vuelos fueron retrasados. Los bomberos recibieron cientos de llamadas por inundaciones y árboles caídos. Impresionante fue el paso de dos tornados por el departamento francés de Paso de Calais, en el norte del país. Los techos de decenas de casas volaron en el pueblo de Beucourt. Los fenómenos derribaron árboles, tendidos eléctricos y dañaron una iglesia. Una persona sufrió heridas leves. Al menos tres personas murieron tras el impacto del huracán Rosling en el estado mexicano de Nayarit. El fenómeno tocó tierra como categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, y se debilitó a tormenta tropical a su llegada al estado de Durango. Varios estados del norte de México están en alerta por lluvias intensas. Cientos de personas han sido evacuadas.